¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las habilidades comunicativas, entre esas las habilidades escriturales, es potenciar un ciudadano más cabal, más competente, mucho más profesional. Una persona que sea capaz de leer el mundo de la vida y escribir sobre el mundo de la vida. Hoy les quiero hablar sobre un cuento que traje de Gabriel García Márquez que se llama El abogado Márquez. ¿Qué es el grado de la vida? 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 Pese a que yo llevo trabajando varios años en el colegio, el año pasado apenas empezamos una experiencia de prensa escolar en inglés con el grado octavo. Para mí fue súper relevante porque fue trabajar la tipología textual que era el tema base del grado, pero a través del periódico. Eso fue inicialmente lo que me motivó. Yo sabía que el colegio tenía una publicación y de hecho he escrito varias veces para ella, tanto en inglés como en español, pero básicamente fue iniciar con el grado octavo del año anterior todo el trabajo del periódico, desde la historia misma del periódico, periódicos a nivel mundial, periódicos de Colombia, pretender con ellos escribir textos y luego elaborar un periódico. Pero yo no tenía muchos conocimientos al respecto, entonces cuando se presentó este año la oportunidad, pues decidí obviamente meterme para ver qué más podía aprender y a la vez qué les podía enseñar a ellos. Me gustaría que comentaran hasta el momento lo que hemos leído, qué características o qué tipologías y qué géneros periodísticos o qué género periodístico creen que puede, o al que se puede acercar este cuento. Empezamos primero como haciendo un análisis de qué era tener un periódico, de las políticas editoriales y ahí pasamos a mirar cómo aplicar eso al periódico El Barranquero, que es el periódico de mi colegio y empezamos a mirar pues si el periódico cumplía con todas esas características. Un proceso muy bonito porque al principio eran como contextualizándonos y ya después lo aplicamos. Nos ayuda mucho, nos ayuda mucho académicamente, nos ayuda a formarnos. Yo creo que en el colegio nos dan herramientas pero acá las completamos, acá las desarrollamos mejor. Yo creo que ahora son estudiantes más críticos también, estudiantes desde la parte escritural, desde la comprensión de lectura más capaces, más competentes, con mayores ideas. De Gabriel García Márquez, es que eso era lo que les iba a decir, o sea, es un autor que es pues fundamental en Colombia, pero solamente conocemos como sus obras maestras, por decirlo así, pero Gabriel tiene muchos, pues Gabriel García Márquez, pues como si fuera mi amigo Gabriel, tiene muchas historias. Entonces, ¿qué queda ahora? Una Paula propositiva con respecto a todo lo que es el trabajo de medios escolares a nivel pues del colegio Soleira, no solo desde el periódico El Barranquero, sino también la creación de prensa escolar en inglés con mis estudiantes directamente pues de los grados noveno, décimo y undécimo, sino también una Paula con una visión del mundo más amplia, con mayor comprensión sobre todo lo que son los medios de comunicación, intencionalidades, políticas, órdenes a las que obedecen, cosas que de pronto uno ve en unos que no ven otros y las razones por las cuales resultan en unos y no ven otros, pues mayor comprensión, una visión mucho más amplia de la comunicación en general. Invitar a otros centros escolares a que se den la oportunidad de potenciar este laboratorio vivo, si lo pueden hacer con el periódico El Colombiano, ojalá se den esa oportunidad, a que el periódico El Colombiano y ojalá otros medios impresos y otros medios de comunicación existentes en nuestra área metropolitana o aún en las ciudades donde estamos, se vinculen con los centros escolares. Valdría la pena que esto se lograse desde el centro escolar como desde los diferentes medios de comunicación, puntualmente en los medios escritos, como laboratorios vivos. Pero además nos deja el reto de construir sociedad en conjunto y cuando nos asociamos, cuando hacemos alianzas, pues mucho más acertamos.